Hola chicos, hoy día haremos un plato que lo podemos integrar a nuestra dieta y con alimentos súper saludables. Lo estamos preparando con carne molida extra magre. ¿Y por qué? Porque en 100 gramos contiene solamente 10 gramos de grasa y 21 de proteína. Los ingredientes los dejo acá abajito en la cajita de descripción. Y empezamos el preparativo. Ponemos el ajos molido, integramos el orégano porque ese es el que le va a dar sabor. Después de eso integramos la cúrcuma y como ya saben la cúrcuma es un antioxidante muy fuerte y antiinflamatorio y también fortalece el sistema inmunitario. Luego ponemos la sal y la pimienta y empezamos a mojarlo con las manos si desean. En una sartén bien caliente integramos la cucharadita de aceite que es una cucharadita solamente de aceite de avocado. Ponemos las bolitas de carne, lo doramos de los dos lados, lo cocinamos un poco y luego lo volvemos a sacar. Con lo mismo que queda ya no aumentamos más aceite. Con eso mismo lo que vamos a hacer es vamos a integrar lo que es la cebolla, le aumentamos agua porque ya no vamos a aumentar más aceite. Como te les dije solamente vamos a utilizar el agua. Entonces aumentamos el tomate, ponemos la pasta de tomate, solamente son dos cucharadas, no se olviden de pasta de tomate. Le ponemos las bolitas que son las albóndigas, un poquito de comino, el agua que siempre es fundamental para no aumentar más aceite, siempre el agua para que no se seque. Vamos a poner el orégano que es lo que le va a dar mucho gusto a toda esta receta. Ponemos más o menos unos 15 minutos a que se cocine, lo tapamos muy bien y listo. Eso ya está listo, preparado para hacerlo. Si les gustó el video suscríbanse al canal para más recetas.